en este caso como Atlético de San Luis que busca, ya empieza a pretender competir, no solamente tener el equipo porque te hace la obligación, hay un penal, una falta que es por parte de Kenia García no lo puede creer, Paola Urbieta, oportunidad de gol para el equipo de Cruz Azul Sí, por ahí la marca ya, la falta en el área, esta árbitra central, Ana Cristina Guarneros Lezama que también por ahí Aurora nos estará platicando en un ratito más quién conforma la cuarteta arbitral, pero mientras vamos con la ejecución desde los 11 pasos Sí, porque viene Daniela Sempo Alteca a cobrar desde los 11 pasos, Cintia Monreal que trata de, pues tratar de incomodar un poco a Daniela Sempo Alteca Y se acerca precisamente la silbante a hablar con las jugadoras tanto de San Luis como de Cruz Azul que se mantengan fuera del área, no pueden estar pisando ni siquiera poquito dentro del área esa es la regla Correcto, pues 20 años de edad, nacida en Iztacalco dos goles en este torneo, 630 minutos, 7 partidos jugados prácticamente titular indiscutible, va a ser la que va a enfrentarse a Cintia Monreal a la doctora de Atlético de San Luis viene el cobro, el tiro, gol gol de Daniela Atlético de San Luis, cae 1 por 0 frente a la máquina cementera de Cruz Azul Aguanta muy bien la ejecución del tiro penal la jugadora de Cruz Azul que ya mencionabas, autora del gol con el dorsal número 23 se trata de Carla Daniela Sempo Alteca se espera hasta que ...de este primer tiempo, así es que bueno, ya veremos en el medio tiempo, en los 15 minutos de descanso que es lo que platica con las jugadoras de cara a la segunda mitad ¡Añadie el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ...de Atlético de San Luis lo hizo Paola Alemán lo iba a mencionar Paola Alemán dispara siempre con dirección de portería se pasa a Carla Morales empata el partido Atlético de San Luis sin muchas llegadas prácticamente nulas en esta primera mitad empató el encuentro si Chuy, si no me equivoco antes de la anotación únicamente tenían una aproximación si, déjame decirte que veo en las bancas por parte de Atlético de San Luis ¡Ojo porque el disparo! ¡Gol! 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 ¡Daniela Carrandi! ¡Daniela Carrandi hace el segundo! Atlético de San Luis se pone al frente el marcador ¡Dos por uno! ¡Gol! ¡Gol de Atlético de San Luis! A Daniela Carrandi la jugadora con el número 7 y capitana de este equipo llega ya a dos anotaciones en el Guardianes 2020 y pone en ventaja a su equipo te mandan saludos también a Aurora que está ahí en cancha no los puede escuchar ahora vamos porque viene Estefanía y Seguirre quiere poner el tercero vamos a ver si cae el tercero ¡Hay penal! ¡Hay penal! ¡Dice que sí! ¡Penal! ¡Penalty! ¡Excelente! Estefanía y Seguirre se fue en dirección de portería se quitó a la portera y hay penal favorable al equipo de Atlético de San Luis Sí, la jugadora que la perseguía en esa descolgada era la capitana Marilín Viridiana Díaz y es precisamente esta jugadora la que le gana en la carrera Estefanía y Seguirre por eso tiene que actuar de esa manera la arquera Verónica Janet Jiménez que comete la falta ya no tenía más opción la arquera porque se escapaba Estefanía y Seguirre y ya vemos que recibe por esta acción el cartón preventivo y la oportunidad desde los once pasos para que Atlético de San Luis aumente la ventaja y Paola Alemán dice yo quiero mi doblete así que vamos a ver en qué termina esta porque puede ser la definitiva la que sentencia el partido que ponga el punto final al encuentro acomoda el esférico se ve tranquila Paola Alemán a la distancia también hace lo suyo Verónica Jiménez 11 pasos de distancia entre el gol el tercer gol de Atlético de San Luis viene Alemán gol 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 paola Alemán hace el tercero que pone con el tercero que pone